Bueno, bueno, primero bienvenido a la bienvenida oficial, ¿no? Porque ya habías arrancado en ese estilo de verlo, pero ahora ya te sumas en el grupo, hiciste la pretemporada, están en plena pretemporada, terminan de jugar con defensores de verano, contame cómo te sentiste. Bien, obvio que un juego duro, bueno, un trabajo de pretemporada, pero creo que el equipo dio una buena imagen, con un equipo de una categoría más arriba, pero creo que vamos con un camino. Vos no conocés a Frasoni porque ya estuviste en Barraca Central, sabés que es lo que te podés pedir y sabés que es lo que le podés dar, pero nosotros nos encontramos con un jugador nuevo, el que vivimos muy poco porque lo hemos visto cuando Barraca se enfrentó a la Ferreria. Contanos, ¿dónde te sentís más cómodo vos? ¿Dónde te pides jugar que te juegues? Yo creo que Dandemar me rendí a él en Barraca, así que es el doble 5, es un lugar que ya que enozco, lo dicen en varios equipos, me siento cómodo y creo que Dandemar me pudo rendir equipos ahí porque también puedo jugar por derecha, pero hay buenos jugadores por derecha, así que creo que Dandemar me pudo adaptar ese doble 5. Contame, ¿con qué grupo te encontraste? Por ahí todavía es prematuro, están haciendo el trabajo de pre-temporada, decime cómo ves Dandemar, ya tenés experiencia, tenés una presentación de descenso, todo va a ser grande, el Cirojo puede llegar a meterse en la pérdida, ser la interponada. Yo siempre le digo que está pérdida, así que es una obligación, el jugador que viene acá está mentalizado para eso y para la calidad de jugadores que tenemos, los que vivieron creo que vamos a estar arriba haciendo eso. Bueno, que tenga su buena pelada, porque es una de las que van a tener los jugadores, y en el estado de ánimo, volando, no afecta la cual es importante. Y sí, lo que digo es que es una de las que viene a este club, es una de las que siempre está la posibilidad de salir a la pena, así que uno aspira a eso y lo que el equipo está pensando nada más que en eso. Bueno, que tenga su buena pelada. Muchas gracias.